...metropolitana, y parece que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sufrió una lipotimia durante el Tedeum, parece que ayer tuvo fiebre. Lipotimia es que te desvanecés, ¿no? Te desvanecés ahí en medio... Claudio Santamaría es rector del Instituto de Ciencias de la Salud. Doctor Santamaría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abrazo grande. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gran día, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Bueno, contame, ¿qué es una lipotimia, Claudio? Mirá, la lipotimia, como bien decías vos, es un desmayo, una pérdida breve de la conciencia porque falla el flujo cerebral. Si tuvo fiebre, posiblemente puede estar deshidratado. Es una cosa momentánea que revierte rápidamente. Casi todos alguna vez nos sentimos un poco... A veces no. Sabemos que le pasó durante el Tedeum y que lo atendió una ambulancia del SAME por la preocupación que generó. Ahora, acá él mismo lo ha dicho vía Twitter. Anoche tuve fiebre. Hoy me bajó la presión en el Tedeum y ahí es donde se tuvo que ir a su domicilio. Claro, porque está muy bien esto, porque, digamos, la fiebre lo debe haber deshidratado, tendrá un cuadro gripal o alguna infección. Cuando transpirás, perdés líquidos, te baja la presión arterial y la causa de la lipotimia es eso, una disminución transitoria del flujo cerebral. Nosotros le llamamos anoxia, falta oxígeno del cerebro. Es como si bajara la luz, por decirlo de alguna manera, y entonces tenés un desmayo o una pérdida de la conciencia muy transitoria. A veces con solo acostarle y levantarle las piernas se pasa, porque mejora el flujo cerebral. Y bueno, ya está bien, pero bueno, lo tuvieron que atender durante el Tedeum. Claro, pero a ver, acá dice, esta es la información que estoy recibiendo ahora, después del jefe del gobierno haber sido atendido, le dieron 10 días de reposo. Si le dieron 10 días de reposo, tiene alguna otra cosa, Eduardo. 10 días de reposo. Si tiene, yo no tenía esa información, está muy bien lo que vos comentás. Si tiene 10 días de reposo, tiene alguna otra cosa más, o tiene una infección importante que hay que tratar. Recordamos que la infección se trata no menos de 7 días con antibiótico, o tiene alguna otra complicación. Yo tenía la información de la hipotimia, no del reposo. Si le indicaron tanto reposo, tiene alguna cosa un poco más seria que la hipotimia. Mirá, en más detalle, el jefe del gobierno debió ser atendido por la ambulancia del SAME, le dieron 10 días de reposo y se retiró antes de que termine la homilía, cancelando totalmente su agenda. El dato que él cuenta por Twitter, que vos contaste, Eduardo, que tenía fiebre, me hace presumir que tiene un cuadro infeccioso, una gripe, una neumonía, no sabemos ahora el poco, seguramente en las próximas horas trascenderá, pero este dato que vos das de los 10 días de indicarle reposo, quiere decir que el cuadro, por la fiebre, presumo que es infeccioso, y por eso los 10 días de reposo parece algo más importante que una simple hipotimia, que es un evento transitorio, que se recupera bastante fácil. Bueno, seguramente ya nos vamos a enterar. Claudio, te mando un abrazo, que termines bien el día. Gracias. Igualmente para vos y tu familia. Gracias, gracias. Claudio Santamaría es médico, matrícula nacional 96.332. El locutorio, conexión directa a la información.